Casi quemó fongo del bronce, extremense, mariachi producción, José y Sandy presentan El jueves de cero, con las botellas a 50 dólares y cuca gratis El viernes 18 el desborde, celebrando la fiesta de cumpleaños de mariachi production Y sus amigos los traficantes.com, con las botellas a 60 dólares hasta las 12 El sábado 19 llega, Oscar Zarante, vale la pena Y el domingo 20 este matiné, con Luis Blasini y Iroco Lavanda Un fin de semana espectacular, en Casi quemó fongo del bronce Para más información y reservaciones, 718-584-4708